Durante este mes el Colegio San Agustín estará celebrando sus 99 años de existencia y de historias al interior de sus aulas. Para esta celebración estarán realizando las más diversas actividades, entre ellas las candidaturas a reinas por alianzas que para este año tienen como tema el Bicentenario. Estamos muy cerca del Centenario, hay toda una historia de profesores, de alumnos, de familias que de alguna manera han participado en esta historia del Colegio. Es un nuevo cumpleaños, lo que nos tiene muy grato porque hay muchas actividades. Una de las actividades más relevantes es las candidatas a reinas, eso significa una cantidad de actividades desde la venta de votos, pero también actividades deportivas, culturales. Hay un hito que es importante en estas actividades que es la velada, que la verdad es una gran velada. Este año el tema es el Bicentenario. Los alumnos en su alianza van a representar a países que están cumpliendo los 200 años, igual que Chile, también está México, Venezuela, Colombia, Argentina. Entonces ese es el gran tema de la velada, hay concursos culturales, de conocimiento. Para la velada que se realizará el 26 de agosto, los números artísticos tendrán relación con los países que este año celebran su Bicentenario, para lo cual los alumnos ya están realizando los ensayos respectivos. Lo que queremos destacar en los países son a sus artistas en general, a la parte cultural, hito histórico, la parte geográfica, momentos más relevantes de lo que ha constituido esta historia de los 200 años de un país americano. También el director se refirió al Centenario que estará cumpliendo este establecimiento educacional, lo cual es una fecha importante para cualquier institución. Bueno, de aquí ya nos proyectamos a los 100 años, una fecha muy importante para una institución que ha logrado sobrevivir a través de toda una historia, 100 años, un siglo, es muy significativa. Historia que comienza con los padres Agustinos y hoy día somos el presente y en eso estamos plenamente conscientes de nuestra responsabilidad en lo educativo. Y agradecerle a las familias, a las familias que confían en nosotros y que nos dan un don tan preciado como son sus hijos, como para ayudarlos a formar.